Música Que tal mis amigos, hoy voy a resolverle la duda que ha matado a muchos guatemaltecos y salvadoreños por años Hoy vamos a resolverte el gran criterio de cual es el verdadero país de origen del pollo campero Así que acompáñame, bienvenido a un videazo más Para eso vamos a trasladarnos hasta la Aguilar Batres y el periférico de Guatemala a la zona 11 En donde se fundó el primer, primer, primer restaurante de pollo campero literalmente en todo el mundo Música Pero antes déjame contarte un poquito sobre la historia de esta espectacular empresa Y de esta, como te dijera yo, de esta super compañía, super monofolio Que adquirieron los hermanos Gutiérrez Y es que actualmente cuentan con 350 restaurantes a nivel mundial mis amigos ¿Por qué te digo a nivel mundial? Y es por la simple y sencilla razón de que ya no solo existe en Guatemala Sino que también hay en El Salvador, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, hasta en China y hasta en Europa Mis amigos, esto se ha ampliado pero así de forma global, de forma muy rápido Mis amigos, aunque digan lo que digan, es bastante un orgullo chapín ¿Por qué? Un orgullo 100% guatemalteco Porque aunque los creadores y aunque los dueños no sean exactos Ellos sí son, los dueños actuales son nacidos en Guatemala Pero la familia es proveniente desde España Vino a caer hacia las bellísimas tierras de Totonicapán Y bueno mis amigos, acabamos de llegar Estamos oficialmente en la Aguilar Batres y el anillo periférico Exactamente en donde los, digamos que los camiones que vienen por el periférico Ingresan a la Aguilar Batres para agarrar rumbo al sur Y es que es precisamente en este lugar, en esta casa de color gris Que está aquí al fondo, este edificio que hoy es la Liga del Corazón Exactamente ahí, en 1971 para ser exactos Se crea e inauguran la primer cafetería o el primer restaurante de Pollo Camper Y así es amigos, exactamente en este edificio gris que hoy es la Liga del Corazón Justamente donde estamos hoy, en 1971 se funda el primer Pollo Campero Con inversión de, bueno de la familia de los Gutierrez y Boch Y es que déjame comentarte un poco de la historia de Pollo Campero Y es que la historia de Pollo Campero no es como todos la pintan Como todos nos la imaginamos En realidad el que fundó o el que creó el Pollo Campero no fue la familia Gutiérrez No, fue nada más y nada menos que Francisco Pérez de Antón Francisco Pérez fue un empresario o un visionista Que vino y montó una carreta, mis amigos Una carreta de papas y una carreta de pollo Frente a lo que antes era el cine El Trébol Y es que Francisco Pérez quiso que su comida o el pollo que él estaba creando Nunca se le llamara comida chatarra Hizo varios viajes a Estados Unidos Fue a probar muchísimas recetas Estudió comida, estudió esto y estudió el otro Para que su pollo fuera uno de los mejores del mundo, mis amigos Y sin duda alguna lo logró Nosotros todos pensamos que hubo una vez Así como este restaurante lo pusieron Y se hizo una gran franquicia Y se hizo una gran empresa que ahora se llama Multinversiones Y que se hizo súper millonaria Pero no, mis amigos, este no fue el verdadero comienzo El verdadero comienzo fue una carreta Específicamente en El Trébol En donde hoy está el edificio de Electra Pero antes era el cine El Trébol Imagínate cómo comenzó Francisco Pérez Pero sin duda alguna fue Ya se sabía desde el principio Que iba a ser algo sumamente popular Sumamente bueno Y por qué no iba a ser totalmente un éxito esa empresa Porque la semana que él comenzó a vender su pollo frito Vendió nada más y nada menos que 700 pollos, mis amigos Bueno, mis amigos, ya hemos llegado al Trébol Justamente estamos llegando ahorita acá Exactamente a donde está Electra Esta parte de donde está Electra Ahorita vamos a llegar exactamente ahí En esta parte, mis amigos Justamente acá afuera de donde está Electra Se puso la primer carreta Literalmente carreta de pollo, mis amigos El pollo que ahora conocemos como Pollo Campero Creció y se fundó y se creó Exactamente afuera de esta localidad, mis amigos De esta parte donde dice Electra Esto era el cine El Trébol, mis amigos El cine El Trébol Y acá, como ver esta carreta azul que está aquí a la izquierda Exactamente así se creó Pollo Campero Justamente en esta parte No les ofrezco bajarme y hacer una toma Y hacer unas entrevistas Porque sí es un poco peligroso esta área Pero hay que ya, pues ya todos sabemos, mis amigos Pero es bonito recordar Voy a buscarles unas imágenes y se las vamos a dejar ahí Así es, mis amigos Este fue el lugar en donde se creó el Pollo Campero Y bueno, mis amigos Llegamos oficialmente a uno de los pueblos camperos Como se ven actualmente Este sería, estamos ahorita en el boulevard Los próceres casi llegando a la altura del obelisco Buscando de carretera de El Salvador Hacia el centro de la ciudad Así es como actualmente se ve un Pollo Campero También te vamos a dejar unas imágenes De cómo solían ser los Pollo Camperos de antes Pero acá es donde te voy a resolver tu duda Y pues, mis amigos Yo les quiero resolver esa duda Tan que dicen los salvadoreños Que el Pollo Campero es de ellos Que igual los guatemaltecos decimos que es de nosotros Pues déjame contarte Mi querido amigo salvadoreño Que lamento decepcionarte Pero en 1971 Se fundó Pollo Campero en Guatemala Poniendo la primer tienda Exactamente en donde te mostramos Que fue el primer restaurante Que fue en la Aguilar Patres Un año después justamente se inauguró uno en El Salvador O sea, un año después no está nada lejos Pero sí los fundadores de Pollo Campero Sí son guatemaltecos Que es lo que fue Dioniso Gutiérrez El señor Francisco Pérez de Antón Él fue el que creó la receta original de Pollo Campero Fue creada acá en Guatemala Gracias a sus investigaciones Que él quiso crear el mejor pollo Y sin duda alguna lo logró Porque parte de un guatemalteco es salir un domingo Salir un sabadito entre familia Irte a un restaurante de Pollo Campero Sentarte ahí Disfrutar con tu familia Esto ya se volvió prácticamente una tradición Entonces mis amigos O sea, llegaron a crear una tradición guatemalteca Prácticamente con este pollo Y parte de esa tradición era Si venía alguien de Estados Unidos Un inmigrante O digámoslo así Alguien que es guatemalteco Vivía en Estados Unidos Una persona guatemalteca Que iba a viajar a Estados Unidos Llevaba consigo Una cajita de Pollo Campero Para que sus familiares en Estados Unidos Las probaran Yo creo que todos hemos visto eso Incluso mi familia lo hizo en algún tiempo Agarró una cajita de Pollo La echaban en la maleta Aunque la cabina del avión Suelera como apodito Pero se la llevaban a los amigos Con nacionales inmigrantes Que estaban en Estados Unidos Para mis hermanos exactamente Mi mamá y mi papá Llevaban aquel tiempo Pero gracias a Dios Pues ahora Pues ya hay Ya hay en Estados Unidos No es lo mismo Entonces por eso es que La llevaban desde Guatemala Y déjame contarte algo ¿Qué fue lo que creó la confusión De dónde es Pollo Campero? Y es que la confusión Mis amigos Se creó Desde unos años atrás Cuando hubo una propaganda Y déjame contarte ¿Cuál fue? Y así es mis amigos Hubo una propaganda En la que Pollo Campero Sacó acá en Guatemala Y fue La propaganda decía De tal manera Decía Tan tuyo O más O más guatemalteco Que tú Y esa misma propaganda La sacó en El Salvador Y decía Más salvadoreño Que tú Esa fue Sin duda alguna La evolución De el cual Los guatemaltecos Creían que era de ellos Y los salvadoreños Creían que era de ellos O sea Nativo del país Aunque en realidad Se creó Cien por ciento En Guatemala Incluso como Lo estuve mencionando Y les comenté Que se creó En una carreta Afuera del cine De Trébol En el centro De la ciudad De Guatemala Y bueno mis amigos Yo creo que ya les quedó Claro cómo está la historia Cómo proviene De dónde es Y qué países Abarcó Esta gran franquicia Que es Pollo Campero Entonces Si les quedó Claro De que en realidad No fue la familia Gutiérrez La creadora Del Pollo Campero Sino fue Francisco Pérez Francisco Pérez En 1984 Decisió retirarse De una vez De la franquicia Y así La adquirió La familia Gutiérrez Boch Que la familia Gutiérrez Boch Con un aproximado Más o menos De unos dos mil Quetzales De inversión En aquel tiempo Que le dio A este señor Pérez Para poder hacer La primera El primer restaurante Formal De Pollo Campero Después se creó El que está en zona 1 Que también es una joya Y hasta ahorita Deja de último Pues que tenemos El recién inaugurado En zona 16 La zona 15 Zona 16 A la par de Cayala Entonces Hasta este restaurante Más de 350 Más de 350 Instalaciones De Pollo Campero A nivel Mundial Mis amigos Entonces Yo creo que hasta ahí Ya les quedó Bastante claro Entonces Guatemala Es el fundador De Pollo Campero Creo que ahí Se les resuelve Bastante sus dudas Entonces Un abrazo Mis amigos Salvadoreños En realidad Esto es como Es de nosotros También como suyo Así que Un abrazo A todos los Compatriotas De El Salvador Y por cierto Mis amigos No me quería ir Y no me quería Despedir de ustedes Sin agradecerles Todos los comentarios Muy bonitos Todos los likes Las vistas Todo lo que me han apoyado Por favor Si tú estás viendo Este video Darle seguir Activa la campanita Déjenme leer Un par de comentarios Un saludito Para las personas Que comentan Nuestros videos Bueno vamos a decir A los que nos acaban De comentar El último video Que es Irma Casanova Dice Canario Martínez Dice Marplato User QM G5 Y brother Póngale un número Más fácil A su nombre Dice también Guayo 502 Dice también Chiqui Pineda La primera en comentar Wow Muchas gracias Por estar pendiente De nuestros videos A Chiqui Pineda Tenemos a Carlos Augusto Méndez Tenemos a Jorge García Que dice Me encantan Tus videos Excelentes Muy educativos Gracias mi brother Por ustedes Es que nos dedicamos A esto Edgar también Está también Erika Bordoñez Está también Froco Marca Frodo Marca Está también Edwin Ortiz Manuel Barreto Está también Juan Quiñones Formas 3G 929 Arturo Hay muchísimas 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 Personas Mis queridos amigos Muchísimas personas Y les agradecemos A todos A cada uno Por su nombre Y este saludo Si es muy cordial Pero muy muy cordial Para una persona Siempre está comentando Nuestros videos Y se llama Fercho 600 Bueno Sería 6333 Gracias mi brother Por personas Como tu persona Es que nosotros Nos dedicamos a esto Tú siempre Estás pendiente De todos nuestros videos Y así mismo Nosotros vemos Leemos Todo lo que ustedes comentan Y tarde o temprano Te llegará Tu saludo especial Este saludo Es para Fercho Gracias mi brother Por personas como ustedes Es que hacemos Estos videos Vámosle Y recuerda Si yo estuve acá Y no estuviste tú Es porque tú no quieres Que estuvieras Gracias por ver el video Gracias por ver el video